Salud, brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Siempre estarás en mí Eso fue el momento que pasamos Sin saber que una vez sigo el sur Una luz por siempre Y salvo en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz!